bienvenidos a mesa de navegación vamos a seguir con este tema de la declinación magnética y ahora vamos a ver cómo actualizamos una declinación magnética que en una carta figura con un año y yo quiero saber para el año presente cuál es la declinación actualizada porque aquí este dato que nos da es lo que se llama variación anual la declinación magnética está cambiando prácticamente a cada momento cambia cada mes y cambia cada año de esa de esos cambios lo que más nos interesa es el anual el que se va acumulando a lo largo de un año que es más significativo entonces vamos a ver brevemente y lo más conciso posible cómo vamos a actualizar esa declinación la carta me dice que la declinación es de 6 grados 5 minutos oeste para el año 1992 y que tiene una variación anual de 7 minutos oeste lo que vamos a hacer es primero buscar la diferencia en años desde 1992 a 2010 2018 desde 1992 hasta 2018 son 26 años 26 años lo vamos a multiplicar por 7 minutos esto nos da 182 minutos ya sabemos como estamos hablando del sistema sexagesimal que 182 minutos no existe de alguna manera son grados cuántos grados entran en 182 3 grados entran justo en 180 minutos y entonces acá tengo 3 grados 2 minutos ahora bien como la declinación es oeste y en este caso la variación también es hacia el oeste vamos a sumarle estos 3 grados y 2 minutos a la declinación que es de 6 grados 5 minutos por lo tanto el resultado será este 9 grados 7 minutos y aquí vamos a agregar porque es importante oeste el valor de la declinación se mantiene el de la variación lo vamos a usar solamente para actualizar pero el que va a prevalecer siempre es el de la declinación que es el primero que aparece vamos a ver por si no se acuerdan la reglita de los signos que si yo tengo signos iguales el resultado va a ser una suma y cuando tengo signos desiguales va a ser una resta porque aquí la variación es del mismo signo que la declinación pero qué pasaría si fuera de otro signo es decir signo este bueno en este caso restaríamos porque para ya que recuerden al este siempre va a tener signo positivo y al oeste siempre va a tener signo negativo la declinación eso es una convención espero que se haya entendido y de todas maneras vamos a estar haciendo algunos ejercicios más para que vayan afianzando la práctica de actualizar la declinación magnética